Más de 150 víctimas de la trata de personas han sido rescatadas por las autoridades panameñas, de las cuales se estima que al menos un tercio son menores de edad y el 51% son mujeres. Hemos logrado desarticular 15 redes de trata de personas, judicializando decenas de tratantes y rescatando centenares de víctimas de este flagelo. Y más de 5 sentencias confirmadas entre el 2015 y el 2017. Según estadísticas del Ministerio Público de Panamá, hasta el momento hay 7 detenidos en espera de sentencia por este delito. Esta sentencia se ha logrado gracias a la armónica colaboración que tenemos con el Ministerio Público y con el órgano judicial. La Comisión Nacional contra la Trata de Personas ha organizado una caminata, además de talleres y foros, como campaña de sensibilización por este flagelo.